Olvídalo, pida lo malo, que es lo que hubiera pasado Cuida lo bueno y si cabo, cabe la duda y acabo Subido a su lado, sonrío sin amo, me cuelga la llamo Yo desamueblado, maderas y clavos A dos pasos en falso estamos Y no hay manera de subir la escalera por la que rodamos Por esta astilla que a veces brilla, que a veces baila Que nos conduce a la luz del alba Aletargado, desacato, de atar cabos, de amar lagos Yendo ríos es el frío del legado que hemos dejado La gente libre y es comprensible, si está prensado lo prendo y claro Ya estoy pensando un camino de vuelta, otra vuelta de tuerca A la puerta que no quiero abrir, me mira como con ojos de muerta Una duda no resuelta, despierta y nos vamos de aquí Tú me sueñas antes de dormir, utiliza la ventana si quieres salir No te he preguntado si vas a venir y ahora queda amor y poco que decir Ya somos luz Sin pistola ni coartada, va su bola a mi balada Desnuda, sola y alada, como loba sin manada Ya me conoce la grada, el verso me sirve de espada Yo no me vendo por nada, cada palabra sagrada Vería esta música a mi juventud Y todo lo que siento es gratitud por esta cultura Algunos dicen que mi verso es luz, será por este miedo al ataúd Que amo con locura y que me sobra con la lumbre de mi sombra Con la honra de mi nombre y con la carne de mi hembra Paso de la cumbre, ahórrate la alfombra Sé que en este mundo el hombre recoge de lo que siembra Búscame lejos de la mayoría, escribiendo poesía con faltas de ortografía Búscame en la calle fría, amanecer, aprendiendo geografía Las piernas de una mujer Hay muchas drogas agriduces pero me quedé conquistada Somos distintos Hay muchas drogas agriduces pero me quedé conquistada Hoy que me doy por vencido, mira en que me he convertido Divas a estar de mi parte o vas a entregarte al olvido Ni voz ni voto era remoto que fuera conmigo Fotos con poco sentido, un roto para un descosido Que como habría sido, como el fruto prohibido Jugar a hacernos daño nunca fue tan divertido Somos dos extraños en el mismo nido Vuelas y te extraño porque solo hay ruido Mejor vente conmigo Mira adentro y dime lo que ves Solo quiero que comprendas que he dejado las puertas abiertas Para que puedas escapar cuando te dé Y si quieres puedas volver Por si al final de este sueño despiertas Y las calles desiertas y la cama vacía Ahora que te canto lo que me dolía Ahora que te cuento lo que más quería Es tarde para poesía Qué tontería, tuve lo que merecía Tuve lo que merecía Tuve lo que merecía Hay muchas drogas agridulces, pero me quedé con guesta Somos, 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 somos distintos Hay muchas drogas agridulces, pero me quedé con guesta Cada, cada, cada palabra Hay muchas drogas agridulces, pero me quedé con guesta Tu, tu, tuve lo que merecía Hay muchas drogas agridulces, pero me quedé con guesta Ten fe en ti, si en ti confía A ti confía. A ti confía.